¿Cómo? Salvador Domínguez es ángel. El cuchillo apuñaleó 12 veces a un tipo que no le pagó una deuda. Por eso el alias. Tengo suerte de que Manuela se haya arrepentido de abortar en el último momento. Supongo que debo estar agradecido con ella. Cachorro tiene mucho dinero. El dinero con el que nos íbamos a afogar. Yo, yo te puedo dar una parte. Tengo a los mejores abogados de Manhattan. Y ellos se van a encargar de que este lugar lo ocupe Martín. Lo vamos a hundir como sea, ya. Ariana. Ángel, necesito hablar con usted. Yo solamente hice mi trabajo. Pues fíjate que no sabía que tu trabajo consistiera en aplicar todo el peso de la ley a un hombre que ni siquiera se ha demostrado como culpable. Voy a estar segura que mi prioridad es ella. Y el hijo que espera. Mi hijo. Adviértele, Ramón, que de cachorro me encargo yo mismo. Quiero que me lo entregue entero para despellejarlo yo con mis propias manos. Lárgate de aquí. Por ser tu cuñado, eso está nublando tu juicio. Es normal que eso pase. Fíjate que por ser el esposo de mi hermana y ella está sufriendo muchísimo, fue que tomé el caso. ¿Te viste? Me pareció reconocer a alguien. ¿Qué pasa, bro? ¿Qué hace el choto ese aquí? ¿El detective? ¿Ya tiene un tiempo encerrado aquí? ¿Por qué? ¿Te debe plata o qué? O sea, es imbécil. ¿Sabes qué hace acá? Bueno, dicen que mandó a matar a alguien. ¿Y qué está esperando juicio? ¿Por qué? ¿Tienes algún asunto pendiente con el choto ese o qué? Con él no, pero prefiero no encontrármelo. Difícil en un sitio así. Pero suerte, ¿eh? Bye. Bye. ¿Encontraste lo que buscabas? No. A lo mejor me confundí. ¿Has escuchado aquí el nombre del caucho? No, no, no he escuchado ese apodo. Pero hace poco trajeron a un grupo grande de otra prisión. ¿Es posible que haya venido ahí? Nada, bro. El desgraciado del cachorro no aparece en ningún lado. ¡Maldita sea! ¿No será que entendimos mal y la cita no era aquí? ¿Y nos está esperando en otro sitio? No seas ridículo, ronco. La cosa es aquí, brother. Bueno, no sé. De repente decidió primero ir a pagarle al príncipe. Pues más vale que esa sea la situación. Porque si nos tumbó, le arranco el pescuezo, ronco. No, el problema es que si el cachorro se largó con toda la plata, el príncipe va a venir a buscarnos a nosotros para que respondamos. Bueno, ya nos encontró, brother. ¿Dónde demonios está el cachorro? El príncipe lo está esperando. No lo hemos visto. ¿Cómo es eso? Estamos aquí esperándolo desde la mañana y no ha aparecido, brother. No sabemos. Pero de seguro que el cachorro tiene una buena disculpa para todo esto. La única buena disculpa que vale con el príncipe es que esté muerto, mocho. Estuve buscando departamentos en el periódico y mañana voy a ir a ver unos cuantos. Ah, entonces, ¿sí te vas a ir? Pues sí. Aspiro a conseguir algo aquí en el village. Una parte de estudio, no sé. Bueno, entonces, cuando encuentras algo que te gusta, avísame y pasemos los papeles. Sí, algo que me guste y pueda pagar. Y yo otra vez tengo que recurrir a tu ayuda. ¿Debo tomar eso como un agradecimiento o un reproche? Lucas, tú sabes lo agradecido que estoy por todo lo que has hecho. Nunca voy a tener cómo pagártelo. Perdóname, es que no estoy de muy buen humor, la verdad. ¿Sigues molesto con Manuel? No sé si es molestia o decepción, no sé. Muchacho, muchacho. Tú deberías no tomar las cosas tan personales. ¿Y cómo hago? Manuel está esperando un hijo mío. Más personal que eso es imposible, Lucas. Mira, tú sabes a lo que me refiero. Pero, Manuela no tomó esa decisión con el expreso propósito de hacerte daño. En ese momento ella no sabía que estabas vivo ni siquiera. Pero, Lucas, el problema es que yo no creí que fuera capaz siquiera de considerar algo así. Y menos con un niño, que aunque todo el engaño hubiera sido cierto. Ese niño no tenía la culpa de nada, hermano. De nada. Hijo, es muy difícil juzgar una situación sin saber cómo se siente llevar dentro de uno un bebé. Mira, lo importante aquí es que ella se arrepintió de haber tomado esa decisión. Y tal vez el problema es que te haya contado que estuvo a punto de tomarla. Aparte de eso, Lucas, quería herirme. Te dije que el panorama no iba a ser muy favorable para tu cliente. ¿Ahora sí vas a reconsiderar el plan de la defensa? Perdóname, Osvaldo, pero esto no es un plan. No es un plan. Yo simplemente lo que quiero es evitar que se cometa una incursisa con Jimmy. Es todo. Yo siempre supe que tú ibas a ser una abogada defensora. ¿Sabes por qué? Porque uno tiene esa alma de fiscal. Para esto hay que ser menos apasionado y más frío. Es cosa que tú nunca has sido. Bueno, a ver, ¿cuánto tiempo llevas de casada? No, no, me acabo de separar. Perdóname, perdóname, no quise ser desconsiderado. Es que no te puedo negar que me alegra un poco saber que no estás comprometida con nadie. ¿Y tú? ¿Yo? ¿Que si estoy casado? No, no. Bueno, hace unos años estuve a punto de, pero gracias a Dios me arrepentí antes de que fuera demasiado tarde porque eso sí que hubiese sido todo un desastre. ¿Profesiones incompatibles o qué? ¿Qué no es incompatible con un fiscal? Me paso la vida entera entre criminales, cárceles, jurados, eso. Bueno, solamente una persona que haga lo mismo que yo pudiera entender. ¿Sabes qué? Que no logro entender cómo eres una persona tan distinta dentro y fuera de la corte, no entiendo. Espero que eso sea un cumplido. Oye, mil gracias, Osvaldo, pero me tengo que ir. Espero que nos volvamos a ver pronto. Claro, claro, vamos a estar en contacto por el caso. Por supuesto que sí. Bueno, pero quizás la próxima vez nos podemos ver en un plan menos profesional. No sería ético, Osvaldo. Gracias. Muerto no le vas a servir de nada a Marina, cachorro. Mejor te calmas y hacemos bien las cosas. Mira, Top, a mí no me importa morir por ella, por esa mujer soy capaz de dar la vida. Estoy dispuesto a hacer todo lo que sea necesario. ¿Qué? ¿Tú también crees que yo soy una normal por quererla como la quiero a pesar de todo? Mira, cachorro. Yo no tengo nada en contra de Marina, pero si yo estuviera en tus zapatos, no hubiera sabido cómo reaccionar ante esa noticia. Es solo eso. Topo, para mí Marina no tiene pasado. A mí solamente me importa Marina desde el día en que yo la conocí. Y si no hubiera sido porque el imbécil de mi papá abre su boca, yo jamás me habría enterado. Topo, Marina es una mujer en todo el sentido de la palabra. Y no me importa, no me interesa lo que haya sido cuando nació, ¿ok? Te entiendo, cachorro. Y no te preocupes que de alguna manera vamos a encontrar para sacarla de ahí. Topo, tú eres... Eres un buen amigo. A pesar de todas las peleas y... todos los problemas que hemos tenido, estás ahí, mira, firme. Eres leal. Yo, en cambio, no lo he sido tanto. ¿Por qué lo dices? ¿Por lo del diablo o por otra cosa? Mira, mejor concentrémonos en el plan para poder rescatar a Marina, ¿sí? Mira, había pensado varias cosas, pero ahorita lo más importante es encontrar la mejor manera. Buenas, patrón. ¿Qué ha pasado? Ya está sellada la ventana como usted lo ordenó. La señorita Marina desde ayer no sale de su habitación, no ha hablado con nadie y nadie ha estado rondando el edificio. ¿Tú estás seguro que el idiota ese no se ha aparecido por aquí? Claro que no, Carmelo. Y si se llega a aparecer, luego, luego te aviso. ¿Pero qué, Ramón, no está en la escalera? Solo espero que el idiota del cachorro no sea tan estúpido como para intentar subirse otra vez por la escalera de incendios. Pero si es así, ¿qué le voy a hacer? Ya no tengo cómo protegerlo. Oye, Carmelo, el negocio que traes es con el tal cachorro ese. Digo, ¿para que te estés molestando tanto para protegerlo? Ese no es asunto tuyo, Cisco. Tú solo limítate a cumplir órdenes. Y ya. No me vayas a hacer nada más, Martín. Estoy muy arrepentida de lo que pasó. Solo dime qué tiene ese desgraciado que no te puedo dar yo. Nada. ¿Qué estás mintiendo? Es la verdad, Martín. El único hombre que me importa eres tú. Al imbécil de cachorro lo utilicé. Estaba desesperada en este sitio y... Él no me inspira a nada. No te creo. Es la verdad. Siempre te dije que estaba acostumbrada a mi libertad y hacer lo que se me diera la gana. Estaba enloqueciendo, Martín. Cerrada en este sitio, en estas cuatro paredes sin poder hablar ni ver a nadie. Cachorro era mi forma de salir de aquí, eso es todo. Si fuera cierto que lo único que querías era salir, no necesitabas al asqueroso ese ni a nadie. Si te estaba esperando allá abajo, era porque te ibas a ir con él. Él solamente me iba a dar un lugar para vivir. Desde que no trabajo no tengo dinero, Martín. Y yo lo iba a usar y luego lo iba a mandar lejos. ¿Cómo puedes pensar que yo voy a querer al cretino que alguna vez me violó? Todo sería muy diferente si... Si saliéramos... Si me llevaras de viaje. Yo quiero estar contigo. Pero... Quisiera que las cosas volvieran a ser como antes. Marina. Estoy confiando demasiado en ti. Pero quiero que te quede clara una cosa. Otra de estas. Y yo te juro... No te preocupes. Por supuesto que no va a volver a pasar. No te preocupes. 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 Y en poco tu te preocupes. Alguien tiene que ser sin contacto. No te preocupes. mejor se empiecen. No quiero ser aúnmo. No te preocupes. Encu Mitch submarines, ¡Gracias! Manuela. Hola. Bueno, te estoy llamando porque necesito que nos veamos. ¿Para qué? Porque... porque te quería comentar unas cosas sobre Martín que anoche no tuve la oportunidad de decirte. Te escucho. Ángel, ¿nos podríamos ver para hablar? Mira, prefiero que lo que sea me lo digas por teléfono. Tú misma pediste que nos viéramos estrictamente lo necesario, ¿no? Ah, no, sí. Sí. Yo... yo también pienso eso, pero... que es mejor que nos veamos para estrictamente lo necesario, pero estas son cosas que prefiero hablar en persona. Ángel, yo tampoco quiero que nos veamos, pero si estamos juntos en esto, no lo vamos a poder evitar siempre. Manuela, no estamos juntos solo en esto. Estás embarazada de mi hijo y eso nos liga el resto de nuestras vidas. Así tus planes fueran otros. Ángel, no quiero volver con el tema. Yo tampoco. ¿Qué era lo que me querías decir? Nada, que Martín... que Martín no cerró la puerta de la empresa y ni mi mamá, ni Virginia, ni yo podemos entrar. No me extraña para nada. Con los planes que tiene, ese era el procedimiento normal para evitar que ustedes entrenen los movimientos que él haga. Sí, pero esta es otra puerta que se cierra. Sí, pues hay que abrir otras porque yo no me voy a dar por vencido. ¿Eso era todo? Sí. Bueno, adiós. Me condena morir en tu piel, oye. Mira, vas a ver el diablo de amores. Qué cosa buena quererte mujer. Soy de la calle, representando el barrio. Son mis escenarios en las esquinas de New York. Entre violencia e indiferencia, como el pan de cada día. Soy sobreviviente yo, gente decente. Soy de verdad, tratando de encontrar la felicidad. Entre tanto ruido y arrecidad. A veces trae la reja, a veces desde afuera. Yo quiero algo más que libertad condicional. Mira, vas a ver el diablo de amores. Es mi condena morir en tu piel. Mira, vas a ver el diablo de amores. Es mi condena morir en tu piel, oye. Mira, vas a ver el diablo de amores. Es mi condena morir en tu piel, oye. Mira, vas a ver el diablo de amores. Does anyone need it? Mass on the subject? Mira, do I need it? Gracias por ver el video.